Música Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Como es Mañó la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida y tú la olemos Están para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena Porque mañó la pena Mañó la pena Mañó la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida y tú la olemos Están para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena Porque mañó la pena Mañó la pena Y hoy me convenzo que tenía que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho pueda anclar Y ser mayor De nuevo yo Y ponga a vender mi ilusión Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Hombre Mañó la pena Tú eres una bendición Las horas y la vida y tú la olemos Están para vivirla, pero a tu manera Enhorabuena Porque mañó la pena Mañó la pena Enhorabuena Ven a mi amigo Ven a mi amigo Te valió la pena Está contigo, amor Ven a mi amigo Me valió la pena Está contigo, amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!